Seguros de Exa, donde nos preocupamos por su bienestar y el de su familia. Diga, ¿me puede comunicar con el señor Gustavo Díaz? No se encuentra, me urge hablar con él. Tengo que fumar. Bajo por una cajetilla rápido y regreso. ¿Sabes si ha venido Gustavo Díaz por aquí? Solo viene los martes al dominó. Pues es que lo estoy buscando. No, pues, encuéntrelo. Por favor, que no le haya pasado nada. Tengo mil pesos, Eloy. ¿Sabes lo que es eso? ¿Dos hijos y mil pesos en un cajón? Eres una llorona. ¿A quién le lloras? Te dejó alguien. Vamos a Acapulco. Yo pago todo. Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito ¿Se le ofrece algo? No, vengo a verlo hoy. Disculpe, ¿a quién le digo que la busca? Elvira. Ah, 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 ah Gracias por ver el video.